Música Hay infinitas posibilidades, los caminos se difuminan No siempre resulta fácil escoger uno, yo lo sé Él lo sabe Si no existe, lo inventamos Yeah Camina aislado con los cascos, malhumorado cabizbajo Otra desilusión en casa, apruebas o buscas trabajo Te hacía hostias con el viejo, odiándolo cuando hablaba Te dices hoy dejo la educación, no me aporta nada Oveja negra en el tuco, campanas por calutos Pequeño gran astuto, siempre el chico raro Boceto tras boceto, y a pantalones prieto Es controlarse un reto, que no conoce por descaro Hace ver que no le importa nada de lo que le rodea Creció base de tortas, en clase se le escapa un yeah De cada estrofa que escribe lo llaman el declive Les pulsaron ya seis veces, mierda José nunca creces Pero tu odio siempre, madura velozmente Reniegas de la gente, sus consejos son memeces Por todo lo que culpan, tu almacena rencor Es más interesante escuchar a la bootcamp que al profesor, ¿no? Se acerca algo malo, piensas entre calo y calo Dices la vida es un regalo, dices ya lo he pateado Golpeas buscando abrazos, oh, nadie amor te jura La educación es un coñazo, el curro una basura Tatuajes y pendientes, un juicio pendiente Sabes que lo que sientes tiene que durar poco Te toman por un loco, pero es que hay mucho más Harto de mirar atrás mirando su maldita foto De noto que no va a volver, de él se fue con otro De él abandonó mi poesía por una jodida moto Tu cuarto lleno de postes, de tus ídolos MCs Describen tus lágrimas y este cielo gris El eterno incomprendido, solitario y esquivo Lo hace escaso del peligro, poco puede ir peor Las noches son frías, ves pasar los días Tan mancantes de alegrías, algo estalla en tu interior Y metemos un camino, pues sabemos que existe Aunque sea triste el hoy y la noche que vino Yo sé dónde voy y a la vez ando perdido Pues el recuerdo es felicidad en el olvido Y metemos un camino, pues sabemos que existe Aunque sea triste el hoy y la noche que vino Yo sé dónde voy y a la vez ando perdido Pues el recuerdo es felicidad en el olvido En la casa hay un portazo su saludo Un día quiso ser un tipo normal, pero nunca pudo Aparenta ser rudo, pero a menudo se desmorona Se congela su zona, no sueñan fuera del bloque El hogar en coma, encerrado con la música a tope Lo único que evita que explote Suerte no llega, ni de rebote, no hay ángel que le toque Ayer un flipao se llevó a su chica Era lo poco que amaba, pero calla, a nadie se lo explica Locas borracheras, traen resacas pensativas Cuadernos son heridas, cada vez más sangrantes Días en la calle, traen lecciones en aceras Ya no sabes qué esperas No es un juego como antes Desesperando tanto, a veces incluso reza Pasa noches en vela, rayando su cabeza Y el folio, ya empieza a salir algo bueno Seguro que en el futuro vas de la mano de este veneno Te sientes rico sin un duro, yo sé que es eso amigo Los sueños también son mi amigo En este mundo frío oscuro, los viejos te dan por perdido Abandonan la caza, trabajos duran dos semanas Y sigues en la plaza Y reúnes inspiración, encolocones varios La madre que te parió Estás hecho un gamberro Pero culto es tu cultura, leerte la pone dura Mientras tu viejo jura que no iría ni a tu entierro Dieciocho años y miles de rimas con talento Grabas una maqueta, tu frustración no se la lleva el viento Este odio te absorbe, sin un porvenir claro Sin amparo eres un borde, pa'l resto de chavales Así te sientes libre, mira, no todo sirve Tú no conoces rimas previsibles Sabes que vales, sabemos que es un infierno cuando huye lo bonito Y que más allá de la libreta, no hay nada escrito Y metemos un camino, pues sabemos que existe Aunque sea triste el hoy y la noche que vino Yo sé dónde voy y a la vez ando perdido Pues el recuerdo es felicidad en el olvido Y metemos un camino, pues sabemos que existe Aunque sea triste el hoy y la noche que vino Yo sé dónde voy y a la vez ando perdido Pues el recuerdo es felicidad en el olvido Y metemos un camino más allá de las fronteras Aunque seamos ilegales en tierras de la alegría Sin prisa, sin paso, ayeres, pero tú esperas Destruyamos de una vez lo que el dolor quería Inventemos un camino más allá de las fronteras Aunque seamos ilegales en tierras de la alegría Sin prisa, sin paso, ayeres, pero tú esperas Destruyamos de una vez lo que el dolor quería Que existe un camino Y si no, pues lo inventamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!